¿Cuál es la importancia de la presentación? Los problemas que resolvemos, cómo los resolvemos, a quiénes beneficiamos, cuáles son nuestros valores y nuestras intenciones como compañía. Ahora, con eso no basta, por supuesto. Hablábamos antes de la importancia de la entonación. Durante mucho tiempo, hace ya muchos años atrás, se creyó que hablar siempre en un tono fuerte y continuo en las capacitaciones era la que iba. Y la verdad que cuando uno escuchaba a un orador más de 10 minutos, ya decía, por favor, cállate que no te aguanto más. Por lo tanto, empecemos a pensar de qué manera, incluso en su vida cotidiana, ustedes usan los recursos de la voz de manera diferente. Cuando yo digo esto, generalmente lo primero que se les viene a la cabeza es, bueno, hablo tranquilo, hablo nervioso. Esto es, hablo bien o grito. No, no tiene que ver con eso particularmente, sino que lo que tiene que ver es en cómo empezamos a practicar nuestro mensaje de una manera más efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos usar distintos tonos de voz para suavizar algo que quiero decirlo más tranquilamente, poner énfasis en algo que quiero que presten más atención, utilizar los silencios para reforzar ideas que acabo de expresar o para prepararlos con suspenso para la idea que viene. Todo es un ejercicio. La verdad que la invitación ahora es a que se graben nuevamente, que lo hagan una y otra vez, que escuchen otras charlas de aquellas personas que a ustedes les encanta, como los enganchan para que los vean hasta el final. Y analicen críticamente y analíticamente qué técnicas de la voz combinadas con la mirada y con la expresión corporal utilizan esas personas para que ustedes no pongan pausa, para que ustedes no pausen el video, para que ustedes digan, che, además me dio ganas de anotar un par de cosas que dijo.